Ya me cansé de tu tornillo suelto Me atraganté del caramelo envuelto No puedo más con tanto subir y bajar Cerca de ti estoy en desventaja Ya me aprendí el cuento de memoria Ya recorrí toda tu trayectoria No cambiarás, el mal no tiene cura Me marcho en paz, te dejo con locura Y yo me voy, adiós, me fui No me importa, nada me detiene aquí La vida corta En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón ¿A dónde? Comenta la maleta Ya me saqué la piedra del zapato Ya me olvidé el nombre de tu gato Sordo quedé de tanto pataleo Me marcho en paz, hasta de lloriqueo Si yo me voy, adiós, me fui Y no me importa Nada me detiene aquí La vida corta, Betulí El avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón Y yo me llevo el corazón en la maleta ¡Isma! ¡Oh! ¡Te quiero! ¡Oh! ¡Dímelo, papo, gracias! ¡Ey! ¿Qué me ha pasado es despedirme? ¡Ey! Y poder decir que no ¡La palpita! ¡Ey! ¡Ey! DJ Frica En avión, por tren, por mar, por lo que sea Soy feliz de haber perdido la pelea Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta ¡Oh! No, 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 no ¡Oh! ¡Ey! Tú te quedas con mi firma en la libreta Y yo me llevo el corazón en la maleta ¡Ey! 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 Gracias.